Bueno, váyanse de mi casa, váyanse. Oiga, ¿pero qué le pasa? Si nosotros tenemos una cita para ver esta casa. ¿Qué está pasando ahí? Oiga, atrás de malolientes ladrones. ¿Dónde sacaron ese dinero? Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Borjito, qué bueno que usted vino para que me ayude con estos pobretones y yo me comunico con la policía. Señor, nosotros tenemos una cita para ver esta casa, pero este señor nos está tratando mal. No nos quiere dejar ver. Ay, hombre, mire. Borjito, usted sabe quién soy yo. Un hombre de negocios, que se relaciona con gente de bien, que tiene dinero, no como ustedes, pobretones. Así que como ustedes de la generación de esas viejas, 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 yo lo dejo para que se entienda más bien con ellos. ¿Listo? Tengo una cita a las cuatro. Y es con una persona que tiene mucho, pero mucho dinero y va a comprar esta gran mansión. Así que los dejo. ¿Listo? Qué pena con mi compañero. De verdad que esa actitud es bien grosera. Mire, hagamos una cosa. Yo personalmente les voy a hacer el tour por la casa. Por favor, pasen adelante. No, no, pues yo ya no quiero ver nada. Seguramente esta casa no nos conviene. Mire que... Ah, no, 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 doñita, no, doñita. No piense eso. Mire, en serio. Les garantizo que les va a gustar mucho la casa. Por favor, entren, entren, ande. Bueno, pues muchas gracias. Venga, venga, venga. Pues señores, bienvenidos. Bienvenidos a nuestra finca. Miren, este espacio es fabuloso. Este insueño. Es un espacio muy amplio. Es muy completo. Tiene jardín. Tiene este kiosco que está acá. Hay una piscina hermosa. Y aparte de eso, está esta cocina. Sobre todo porque hay otro espacio más allá donde hay otra cocina. Sí, tiene su horno y tiene su nevera. Ay, cada cocina tiene su horno y su nevera. Está muy bonito, mi amor, ¿cierto? Está muy grande para lo que nosotros hacemos, ¿cierto, mi amor? Para las arepitas. Oye, oye, ¿y a qué se dedican ustedes? Ah, nosotros preparamos arepitas, vendemos arepas. Arepas. Miren, ahí le trajimos una predita. Gracias, gracias. Y este mesón me encanta. Está grandísimo, mi amor. Para poner todas nuestras arepas, hacer más pedidos de lo que nos piden. Nosotros, la mayoría de nuestros clientes están aquí en esta ciudad. Sí. Sí, señor. Me alegro. Bueno, pero ¿por qué no hacemos algo? Venga, acompáñenme ahí. Les sigo mostrando la casa. Venga. Vamos, venga, vamos. Pues este es el resto de la casa. Pasen adelante. ¿Qué les parece? Está hermosa, mi amor. ¿Verdad que sí? Sí, amor, esta casa está muy grande. Parece una casa de sueños. Claro que sí. Y ya me vi aquí colocando todas mis arepitas. Ja, ja. Y con la otra cocina. Qué asco. ¿Qué es esto? Yo a ustedes les dije que se fueran desde hace rato. Esta casa huele a potrero. Huele a muerto. Tengo una reunión a las cuatro de la tarde con un cliente importante. Y ustedes siguen acá. No. Qué asco. Ay, Alejandro, ya te he dicho, por favor, que trates bien a los clientes. ¿Sí? Te lo agradezco. Mira que estoy intentando mostrarle la casa a los señores. Así que, por favor, deja de ser tan déspota. Porque si no, voy a tener que reportarte con la jefa. Tú sabes cómo es ella. Bueno, yo estoy de acuerdo. Es más, yo voy con usted. Y yo en los documentos que tengo que hacer firmar. Y le doy un tallercito para que aprenda a tratar a los clientes de mi estatus. Y no a estos... Pobretones asquerosos. Mire, señor, mejor nosotros nos vamos a buscar otra casa igual de grande a esta. Porque es que no queremos que ustedes estén peleándolo. No, mijo, pues no. A mí me gustó esta casa. Yo quiero esta. Ya, ya, dejen de llorar. Porque más bien no se van para su chocita, despavimentada, marginal. Porque es una asquerosidad de casa, yo creo, me imagino. Porque ese olor... Si ustedes huelen así, no me imagino su casa. ¿Ok? ¿Don Alcides? Claro que sí. Ya tengo los documentos. Perfecto. Nos vemos en diez minutos. Listo. Está bien. Señores, qué pena. Qué pena nuevamente. Pero sigamos viendo la casa, ¿le parece? Vamos, amigo. Vamos. Vamos. Don Alcides Alejandro, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, Alejandro, cuénteme. Mira, Don Alcides, acabo de revisar mi cuenta bancaria y está vacía. ¿Qué pasó? Qué raro, ayer envié el dinero. ¿Ayer? Hace tres días tenía que haber estado ese dinero ahí. Se va a caer el negocio, hermano, si no estás a plata yo no puedo seguir con el proceso de la compra. Dame 15 minutos, llamo al banco y trato de resolver. Vea, hermano, ni 5, ni 10, ni 15 le voy a dar porque no hay más tiempo, hermano. Me estoy embalando yo por usted, así que no más tiempo, ¿ok? Por favor, dame 15 minutos, solo 15 minutos. Yo soluciono esto, realmente me interesa la casa, por favor. Lo siento, no más tiempo, no hay. Hasta luego. Buenas tardes, jefa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Alejandro, ¿usted dónde está? Eh, pues, estoy por aquí saliendo de la casa, no que necesitaba contarle algo. No, 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 es que yo necesito que se devuelva para la casa. ¿Pero para la casa? Sí, sí, ya mismo. ¿Me puede dar 5 minuticos y...? No, 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 es que necesito que esté ya en la casa, ya. Bueno, señora, ya voy para allá. Pero, por favor, no le presta atención a lo que diga don Jorge, que usted sabe que nada que ver con lo que le preguntó él piensa de mí, ¿listo? Eso no me interesa, yo necesito que usted esté acá, ya. Listo, bueno, señora. Listo, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Pero qué pasa, Alejandro? ¿Por qué trae esa cara? Es que yo no entiendo qué hacen estos dos par de asquerosos en esta mesa. Oye, oye, Alejandro, lo que pasa es que los señores compraron la casa. ¿Sí? Sí. Me imagino que con esos dedos y de arepas, ¿no? Mmm, pues... Ay, tan chistosito. ¿Cómo le parece que sí? Aquí doña Lina y su esposo se encargan de repartir las arepitas, los deditos, por toda la ciudad. Así que si usted ha comido alguno de estos productos, son aquí de doña Lina. Y adivina qué, pagaron de contado, en efectivo. Tan, tan, tan. ¿Qué tal? ¡Jorgito! ¡Felicitaciones! Gracias, gracias. Está aprendiendo muy rápido, ¿no? Bueno, los dejo entonces. Hasta luego. Alejandro, yo creo que le debo una disculpa aquí a los señores, ¿no le parece? Una disculpa. Bueno. Yo quiero disculparme con ustedes por cómo huelen, por cómo se visten, por cómo son sus dudas que... ¡Alejandro! ¡Por favor! Bueno. Me disculpo con ustedes, sinceramente. Tranquilo, don señor Alejandro, no se preocupen. Mire, mejor coma 100 deditos de queso que nosotros no guardamos rincón en mi corazón. Coma, que están muy ricos. Ay, mire, muchas gracias. Insisto, don Alejandro, vea, pómase uno de nuestros productos, vea, son muy deliciosos, no se va a arrepentir. Fernando, yo estoy a dieta. Vepa eso. Gracias. Alejandro. Bueno, sí, están ricos. ¡Buenos! Con permiso. Alejandro, antes de que se vaya, quiero que pase por mi oficina. Quiero revisar sus cifras y llamar a todos sus clientes a ver cómo los trata usted. Me interesa mucho saberlo. Sí, cuente con eso. Hasta luego. Hasta luego, señor. Señores, les hago entrega de la llave de su casa. Muchas gracias a ustedes. Están felicitos. De verdad, muchísimas gracias. Están muy buenos los deditos. Deliciosos. Bueno, entonces vamos a comernos los dos. Es que ahorita yo hago más, no se preocupen por eso. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme. ¡Vamos! Sígueme. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!